Hola Tauro, ¿estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, es una lectura general donde vamos a ver la energía que se mueve en estos días para vosotros es una tirada también que os aplica en Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro vale, ya sea vuestra carta natal, si tenéis esos signos en Tauro, esos planetas, esos satélites en Tauro os aplica también, bien, pues vamos a comenzar tu lectura Tauro vamos a ver de qué trata la energía que se mueve para ti wow, el dos de espadas siento que llegas a la calma, tras alguna etapa tempestuosa, muy, muy, muy tempestuosa que has tenido llegas a conseguir una plena paz interior también esta carta, os recuerdo que, bueno, en ese sentido habla de venda a los ojos vale, además, fijaos la carta que hay detrás, ¿no? siento también que te quitas, Tauro, una grandísima venda de los ojos con respecto a una situación o con respecto a alguien vamos a comenzar la lectura vienen oportunidades para ti, Tauro vienen oportunidades que pueden venir de lejos me dicen, ahora mismo, siento como una lejanía en esas oportunidades puede ser que vengan de fuera, tal vez bien uy, que se me caen las cartas vale, vamos a ir analizando la primera tirada sí, aquí hay algo, Tauro una grandísima carga que llevas a tu espalda que posiblemente sea justo ahí donde más paz interior necesites o donde necesites abrir los ojos con respecto a algo ¿bien? puede ser que en muchos casos esto se esté pasando con respecto a una persona haya una persona en tu vida, ¿vale? donde la relación, te dicen, está al límite, Tauro está al límite la relación con esa persona ¿bien? esa persona puede ser identificada por cada uno de vosotros en un aspecto, para unos en pareja, para otros en familia eso ya lo sabéis ¿bien? vamos a seguir sí, realmente la lectura, Tauro va de que tienes que abrir los ojos con respecto a una situación que tienes con alguien y tienes que llegar a esa paz interior que tanto necesitas ¿bien? vale, aquí te dicen bueno, hay una persona Tauro en tu vida que te tiene bajo un engaño o quizá o quizá también puede ser que Tauro esté autoengañándose con esta persona esa persona fijaos que puede llegar a salir algo a la luz en estos días ¿vale? para que tú te quites esa grandísima venda ¿bien? de hecho de hecho fíjate que hay un karma en tu vida en una situación que tú estás cargando ¿vale? que es esta pero te dicen oye Tauro esto es por karma por karma porque tú no has abierto los ojos aún con esta persona porque tú le estás dando un poder a esta persona en tu vida un control en tu vida que no deberías vamos a seguir con la lectura si esta persona Tauro tienes que deshacerte de esta energía por completo ¿vale? porque digamos que es algo que carga tus energías ¿no? es algo que te desgasta bien en algunos casos esa energía viene por la parte laboral puede ser ¿vale? el lazo que tenéis con esa persona puede ser laboral ¿vale? en otros ya os digo puede ser alguien mucho más cercano pero para todos tenéis esa energía hay algo que va a ocurrir porque fíjate esa carta ¿no? que muestra aquí como un gran rayo que cae y viene a romper algo y te enfrentas Tauro siento que te enfrentas justamente a la realidad te enfrentas a ver la verdad de esa persona la verdad de ese karma y la verdad de esa situación que tienes ¿bien? vamos a continuar eh sí realmente te están te están mintiendo Tauro te lo digo ya que te están mintiendo también con esas cartas aquí el diablo y el ocho de oro podemos identificar que puede haber una persona que se está aprovechando de ti se está aprovechando de tu bondad se está aprovechando de tus energías se está aprovechando de algo que esa persona está sacando contigo ¿vale? ya sea dinero ya sea lo que quiera que sea que a esa persona le interesa o sea quiere decir que tengáis que tener cuidado porque te puedes estar hablando de una persona que está contigo por interés meramente y puramente interés ¿bien? los signos predominantes que aparecen en la lectura son el signo de cáncer el signo de capricornio el signo del Leo Aries y Libra ¿vale? Leo se repite de hecho fíjate 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 esa venda en los ojos ¿no? estas espadas que te están envolviendo digamos que esto esa situación te está corralando cada vez más Tauro te está envolviendo cada vez más puede ser también que algunos de vosotros no estéis con esa persona pero bueno si tenéis algo que resolver ¿no? yo siento aquí también en algunos casos un asunto legal bien por una expareja o bien por un extrabajo ¿vale? da igual lo que sea pero siendo un asunto legal o sea tened en cuenta que esta persona en todos los casos aparece en vuestra energía ¿vale? ya tenéis que buscar dónde ¿bien? lo que sí te avisan Tauro hay que tener mucho cuidado con esto porque esto siento que hasta puede estar desgastándote la salud ¿vale? y cuando ya esto toca la salud ahí es cuando tienes que tener especial cuidado ¿bien? vamos a ver cómo va a resultar todo porque te dicen que sales de toda esta situación que abres los ojos con esta persona si tenéis un caso legal esto llega a resolverse porque consigues esta paz interior ¿bien? vamos a ver ahora cómo cómo va a surgir y a evolucionar todo ¿sí? vale mira Tauro te dicen hay que tomar una decisión ¿vale? porque aquí el problema que yo veo es como que hay tal enfrentamiento puede ser en algunos casos ¿vale? que os negáis os negáis a soltar algo posiblemente os negáis a aceptar algo y directamente es como que hay que tomar decisiones que son importantes os voy a explicar una cosa ¿vale? a mí me están diciendo en algunos casos de Tauro no es a ver es como que tenéis posiblemente ese tema legal lleváis la razón vais con la verdad pero está como muy complicado ¿vale? está muy complicado o bien porque no hay pruebas suficientes pruebas contundentes o bien porque esa persona está tergiversándolo todo ¿vale? entonces aquí el resultado puede ser que te estén diciendo Tauro tienes que aceptar ¿vale? no que esa persona se salga con la suya sino llegar posiblemente a un acuerdo algo mutuo a que a pesar de que no te interese o que tú pienses que no te interesa del todo pero lo que más te interesa ahora mismo es salir de toda esta guerra ¿vale? vamos a a ver qué mensajes entran para vosotros vamos a analizar de qué trata exactamente la energía si es que estás peleando con alguien Tauro eso está claro estás peleando con alguien ¿vale? estás luchando contra alguien el problema que esto no es nuevo esto lleva ya muchísimo tiempo demasiado tiempo ese es el problema por eso esto te está desgastando por eso esto te puede estar complicando la salud también afectando la salud te está afectando en tus energías y llega el momento de salir de todo esto llega el momento de llega el momento Tauro de tomar decisiones ¿vale? el problema el problema que yo veo que esa persona te está engañando y que tú quieres descubrir ese engaño vale vamos a ver de qué trata el engaño me centran ahí sobre todo vamos a ver de qué trata el engaño vamos a ver qué es lo que tú deberías de hacer con respecto a ese engaño que hay ahí de esa persona y vamos a ver si sale a la luz ese engaño tenemos la carta de la rueda hay algún cambio sí ese engaño sale a la luz Tauro pero siento mucho decirte que no va a salir a la luz como tú esperas a ver yo de verdad me encantaría daros buenos mensajes pero cuando no lo veo lo tengo que decir ¿vale? puede ser que a algunos les moleste porque siempre molesta a alguien que se le diga la verdad pero la verdad es la que está apareciendo y yo no la voy a falsear sale a la luz ese engaño Tauro pero siento que sale demasiado tarde sale cuando tú ya no vas digamos no puedes hacer nada por detenerlo por pararlo ¿bien? entonces llega el momento como de replantearte todo replantearte muchas cosas llega el momento de liberarte de toda esta situación porque ten en cuenta que esto es una situación que te envuelve que te atrapa y de esa persona siento que para muchos de vosotros este engaño trata de algún tipo de estafa a vosotros de algún tipo de denuncia a vosotros o algo así que es lo que estáis pasando ¿bien? así que siento que en este caso sí se abren los ojos pero demasiado tarde ¿vale? cuando ya esta persona ha hecho mal y esto no puedes ya evitarlo no puedes recuperar algo que esta persona te ha quitado eso es lo que siento ¿bien? pero bueno aquí lo guía es lo que te plantea es una cosa Tauro te dicen Tauro esto planteate ¿vale? planteate que esto puede durar muchísimo tiempo demasiado tiempo y hasta donde tú quieres llegar o sea planteate lo que el desgaste que tú quieres tener con todo esto todavía estás a tiempo de eso vamos a sacar dos cartas últimas para terminar vamos a ver Tauro dos cartas de este oráculo serán mensajes para ti el observador y decir la verdad si hay un engaño claro que se va a descubrir como os he dicho ya cuando es tarde ¿no? la hora de la siesta queda aquí atrás la hora de la siesta te habla te aconseja descansar de toda esta situación ¿vale? reposar de toda esta situación dejarla ir en tu vida Tauro aquí os dejo con la lectura espero que os sirva ayuda nos vemos chao con la lectura